¿Quieres saber cuáles son las mejores películas españolas? Comenzamos el ranking de mejores películas españolas con una del director más internacional, Pedro Almodóvar. Volver es el homenaje póstumo que el manchego dedicó a su madre y en la que el cineasta se reencontró con su musa, Carmen Maura. Necesito que me hagas un favor esta noche. Por acompañarme hasta el río, abrir una zanja, enterrar el frigorífico y no hacer preguntas. ¡Ay, Dios mío! En el puesto número 9, la segunda película de Juan Antonio Bayona. Lo imposible fue la película española más taquillera hasta que se estrenó 8 apellidos vascos. Pese a que el reparto principal lo encabezan Ewan McGregor y Naomi Watts, el equipo es 100% Made in Spain. Voy a buscar en todos los hospitales y en todos los campamentos. Voy a encontrarlos, te lo prometo. Mar adentro consiguió el Oscar a la mejor película de habla no inglesa en el año 2004. Para interpretar al tetrapléjico Ramón San Pedro hizo falta que Javier Bardem pasara hasta 5 horas diarias en maquillaje. Mario Camus se encargó de llevar al cine la novela de Miguel de Libes, Los Santos Inocentes. La incultura y resignación de las clases bajas son el eje central de esta historia entre esclavos y señoritos. En el puesto número 6 tenemos El laberinto del fauno. Guillermo del Toro recibió 22 minutos de aplausos después de proyectarla en el festival de Cannes. Berlanga se atrevió a hacer un alegato contra la pena de muerte en plena época franquista. El verdugo es un excelente muestrario sociocultural de la época más oscura de la historia de España. Pese a que a muchos planos fueron censurados, a través de un sutil e inteligente humor negro consigue ridiculizar las contradicciones de la dictadura. ¿Qué hacen reír los que dicen que el carro es inhumano? ¿Qué es mejor, la guillotina? La ópera prima de Alejandro Menábar consiguió 7 de los 8 gollas a los que optaba en 1997. ¿Qué más da si al cineasta se le atragantó una asignatura y no acabó la licenciatura de comunicación audiovisual? Tesis es de matrícula de honor. Estoy loco por ti. Ese tío, además de un pijo de mierda, es un psicópata. Me van a matar. El Día de la Bestia supuso la consagración como director de Alés de la Iglesia. Death con 2, Extremo Duro y Sociedad Alcohólica se encargan de ponerle banda sonora a esta comedia satánica protagonizada por un jovencísimo, Santiago Osagura. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Mire, padre! ¡Mira cómo bueno! ¡Como los ángeles! Berlanga repite en el ranking de mejores películas españolas. En el puesto número 2 se sitúa Bienvenido Mr. Marshall, cuyo estreno casi desata un conflicto internacional. ¿Tú qué clase de alcalde eres? ¿Qué te propones? ¡Hombre, don Luis, yo! ¡Ni don Luis, ni narices! Y el primer puesto de la lista es para Zelda 211. Daniel Monzón y Jorge Guerrica Echevarría escribieron este drama penitenciario pensando directamente en Luis Tosar como protagonista. Todo un acierto. Una historia donde el ritmo y la tensión no decaen en ningún momento. Indispensable e impresionante. ¿Y tú de dónde has salido? Homicidio en primer grado. Tú no has roto un plato en tu puta vida. Eres mi única razón para seguir con vida. Si se le puede llamar así.